Seguimos desde este hermoso lugar donde se está realizando pues ya los últimos retoques de lo que será el canal ampliado y conmigo tal vez uno de los puntos más difíciles del canal de Panamá el ingeniero Frank Campbell tiene que ver con mantenimiento tal vez la palabra clave del canal de Panamá y cuando uno piensa en el canal lo primero que le viene a la psiqui es exactamente gente que tiene el mantenimiento como primer mandamiento en su trabajo Ok, ahí tengo que estar de acuerdo en parte contigo, el segundo mandamiento, el primer mantenimiento es la seguridad ante todo para todo el mundo Exacto Pero si el mantenimiento es primordial para las operaciones y las actividades que nosotros realizamos en el canal de Panamá Bueno, si hay algo que a usted le toca luchar contra sol, agua, humedad y sal que son matadoras para cualquier producto en el mundo Eso es lo que estamos acostumbrados a hacer y lo hemos venido haciendo durante 100 años y esperamos seguir haciéndolo con la misma eficiencia y calidad que hasta ahora ¿Hay mucha diferencia entre el mantenimiento de este nuevo canal y del canal antiguo? Los equipos cambian, son equipos más modernos, más tecnológicos pero en esencia el mantenimiento es el mismo nosotros mantenemos procesos y estándares de calidad nuestros colaboradores están altamente calificados tenemos programas de seguimiento estamos constantemente verificándolos y de necesitar hacer alguna actualización se hace para poder mantener un tránsito expedito, confiable y seguro a todos nuestros clientes Me dice que este nuevo canal, estas nuevas exclusas no tienen que vaciarse como las anteriores y son más fáciles de proveerles su debido mantenimiento Si, el diseño es diferente Fernando el diseño de estas exclusas permite que no tengas que hacer un vaciado y que se pueda trabajar dentro de ellas la estructura está diseñada para que el personal de mantenimiento entre y haga las labores que tiene que realizar para garantizar el funcionamiento confiable y seguro siempre de las mismas ¿Llegaste a trabajar con los americanos? Si ¿Hay mucha diferencia entre la mística de trabajo antes y después de la transición? Tengo que decirte que ahora se trabaja con mucho más ahínco con mucho más orgullo ¿Así? Si, antes definitivamente había un estándar y nosotros hemos demostrado a todo el mundo que somos capaces de hacerlo y hacerlo hasta mejor Si, obviamente porque decían, bueno si uno recuerda la zona del canal pues la hierba cortada casi al milímetro la cerca siempre muy bien pintada es decir, no veías óxido por ningún lado la basura siempre recogida tal vez los panameños somos un poco menos rígidos con eso por eso te hacía esa pregunta Lo que pasa es que nosotros tenemos que seguir internalizando lo que significa mantenimiento mantenimiento es mantener tú previenes que las cosas ocurran tú verificas que se mantengan estén en el estatus que has decidido o has planteado para que funcione y nosotros en el canal lo seguimos haciendo quizás en todo el país el concepto de mantenimiento no se llega hasta ese punto pero nosotros en el canal hemos mantenido ese estándar Bueno, me decías equipo rodante, flotante pues hay de todo tipo hay carros pequeños, lanchas grandes es decir, ¿cómo uno puede llevar una cuadrilla? es decir, la planificación de tantos objetos tan diversos Ok, se definen procesos para cada uno de ellos como dijiste, el mantenimiento para nosotros es completo desde el equipo flotante, rodante, los predios, las estructuras Los predios también También nosotros le damos mantenimiento es imposible que tú tengas una actividad como esta y tú no cuides los predios y la infraestructura del ambiente que está Cada uno de los diferentes departamentos, divisiones, unidades tienen sus procesos establecidos para poder brindar este servicio de mantenimiento y garantizar entonces la operatividad del canal en todos sus aspectos ¿Ha variado algo los procedimientos esta sequía? Para quizás algunas áreas, sí pero en general, en términos general, no en términos general, nosotros tenemos un estándar establecido y hay que cumplirlo y se hacen las adecuaciones para poder lograrlas Hablas de orgullo, realmente los trabajadores del canal no solamente sienten orgullo de trabajar en una empresa sino que ustedes son el orgullo de nosotros los que hemos visto la operación del canal mantenerse después de 16 años con la reversión cuando todo el mundo jugaba en contra de los panameños Bueno, tú acabas de decir algo que es cierto muchas personas, quizás locales o extranjeras pensaron que cuando se fueron los americanos esto iba a decaer nosotros hemos demostrado que no nosotros tenemos un orgullo del trabajo que hacemos más del 95% del personal es panameño panameñito vida a día, como nos decimos nosotros uno se siente orgulloso del trabajo que hace porque al final del día, tú te vas a la casa sabiendo que hiciste lo que debiste hacer para que esto funcione y que de eso te beneficias tú y tu familia pero no solamente tú y tu familia todo el país se beneficia con esto nosotros vendamos un servicio al mundo no solamente al país nos sentimos orgullosos trabajamos con ahínco nos esforzamos nos preparamos fácil o no fácil nada en la vida es fácil pero el sacrificio lo vale al final el sacrificio lo vale al final obviamente esto un canal hecho por panameños diseñado desde panamá pues trabajado con la mayor parte de la mano de obra panameña es decir esto aumenta todavía más la mística de trabajo que hay dentro de la ACP mira en la ACP hay diferente el orgullo llega hasta al punto de que hay diferentes empleados que son generaciones continuas de trabajadores en el caso mío mi bisabuelo allá por los años unos buen él vino desde Barbados a trabajar en el canal él era carpintero yo cuatro generaciones después estoy trabajando aquí me siento muy orgulloso y yo espero que las generaciones posteriores puedan hacerlo ya sean mis hijos o los tuyos pero todos puedan venir y trabajar dentro del canal para eso tienen que prepararse y estar dispuesto a dar lo mejor de sí como profesional hay meritocracia en el canal claro que sí tú puedes lograr alcanzar tus metas y tus anhelos siempre y cuando hagas el esfuerzo y cumplas con lo establecido las reglamentaciones y demás bueno te preparas y vamos para adelante no tienen es decir este canal ampliado no es un gran reto sino un trabajo más ya pasó de ser un reto ya pasó de ser un reto ahora va a ser un trabajo más para lo cual nos preparamos y seguimos adelante seguiremos con procedimientos hemos innovado seguiremos buscando cómo innovar al final tenemos que brindar un servicio a nuestros clientes al final el beneficiado es el país el país el país Frank, gracias gracias a ti Frank Campbell ingeniero de mantenimiento canal de Panamá y ESPN